¡Niñito que te papás, María te acudió! No llores de tu llanto, rompe mi corazón. Si lloras por el frío, que me llename hoy. Y la huella a la pulga, que entre sus cuerpos se ve calor. No es por frío, ¿por qué lloras? Si Jesús, niño del cielo, no es por frío, ¿por qué lloras? No es por frío, no es por frío, no es por frío. No es por frío, no es por frío, no es por frío. No es por frío, no es por frío, no es por frío, no es por frío. Que con fe y con cariño, que canto niño Dios, que ofrezco mis boticas, que ofrezco mi amor, que se olvide tu llanto y de silencio en tu término. Que con fe y con cariño, que canto niño Dios, que ofrezco mi amor, que se olvide tu llanto y de silencio en tu término. Y al cantar te da mi niño, ay mi niño, esta boca es mi antiguo, mi antiguo. Esta boca es mi antiguo, mi antiguo. Con mi voz una brevaria, una brevaria.